Noticia Michoacán, pioneros en la información. Pues son compromisos que ya tenemos de, de, digo, algunos se hicieron en el camino, y digo en el camino por el tema de ya siendo presidentes, y otros se hicieron cuando estuvimos en campaña y así, y pues es, al final de cuentas es cumplir nuestra palabra y estar, pues realizando lo que, en lo que quedamos, venir y ver a nuestra gente. Aquí en la Yesca teníamos el compromiso del techado, cosa que ya desde hace rato lo inauguramos, más algunas otras cuestiones, como ahorita lo del agua potable, que estamos viendo ya lo de, lo de la tubería, y también tenemos el compromiso de un panteón, el cual ya tenemos también terreno aquí en la Yesca, porque no tienen ellos panteón, ya tenemos terreno, ya nada más estamos corriendo el trámite de cambios de suelo y todo, lo que se ocupa es el de impacto, el de impacto ambiental, para que ya se pueda construir aquí el panteón de la Yesca, y no les toque ir a otro, a otro lugar. NM Noticias, pioneros en la información.